Miembros de Radio Venceremos celebraron entre algunos regalos y dinámicas, con destacados radioescuchas, 40 años de funcionamiento a la par de la revolución popular sandinista. Dicha celebración se llevó a cabo en la Casa Museo Rigoberto López Pérez de la ciudad de León. En un momento histórico, ¿verdad? Un 12 de junio, que Radio Venceremos estaba ubicada de San José 20 Baras hacia abajo. Ahí estaba esta radio Venceremos, ahí estaban nuestros compañeros de lucha y aquí estamos como un medio de comunicación siempre dispuesto, como militante, como frente sandinista, dando la cara, ¿verdad? En esta revolución, en este periodo que pasamos momentos dificultosos, pero aquí nos mantenemos aún. Durante la celebración de esta radio, entregaron placas conmemorativas a quienes calificaron de destacados periodistas, ocultores y controlistas, además de entregar placas al secretario político del FSLN, Eber Delgadillo, y el comisionado mayor Fidel Domínguez, jefe actual de la Policía Nacional en el Departamento de León. Se hizo realidad eso, que no hay mal que por quien no venga, porque ahora los sandinistas, que es de nuestra radio, es de nuestra radio local, y se ha fortalecido la audiencia, se ha incrementado la audiencia, porque está marchando junto con Daniel. Radio Venceremos inició en la clandestinidad, siendo portavoz del FSLN en tiempos de la dictadura somocista. Glen Incarrión, Multinoticias.